Vamos ahora con Mariana Quintanilla que estará viajando para representar al Perú en el próximo Campeonato Sudamericano de Tiro del 19 al 23 de noviembre. La joven Mariana Quintanilla, actual líder del Campeonato Nacional de Tiro, se encuentra lista para viajar a Chile para tomar parte del 19 al 23 de noviembre del 25º Campeonato Regional Sudamericano de la Modalidad. Mariana de 26 años de edad y poseedora de récord nacional tanto en pistola deportiva como neumática, será nuestra abanderada en esta importante competición internacional que se desarrollará en la capital del vecino país sureño. Quintanilla estará compitiendo en las modalidades de pistola deportiva y de aire y representará al Perú en esta cita junto a Renato Yubi.